Para nuestro equipo de investigaciones y quien les habla Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un video de análisis técnico diario elaborado para el día 9 de julio del año 2021. Esta es nuestra tabla de tendencias de mercado, donde al finalizar la jornada no se establece ningún cambio representativo. Complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles importantes, como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Nuevamente les damos la bienvenida a este recorrido técnico diario y en la jornada de hoy vamos a comenzarlo con el índice MSSI Colcap, que estaría elaborando velas tipo Doji, resistencia técnica ubicada en 1300 puntos, este nivel que estaría ajustado a su línea de tendencia y que al mismo tiempo se encuentra muy cerca a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su primera zona de soporte en este marco de tiempo, estaría ubicada en los 1240 puntos. En este periodo de tiempo su tendencia permanece bajista. La acción de Banco de Bogotá con una zona de soporte ubicada en 26,700 pesos y un nivel de resistencia demarcado en los 28,520 pesos. En este periodo de tiempo su desplazamiento permanece bajista. La acción del Banco de Bogotá con una zona de soporte ubicada en 68,000 pesos y un nivel de resistencia cercano a los 71,300 pesos. En este marco de tiempo diario su tendencia continúa siendo bajista. La acción de la BBC que ya completa tres días en puerta de la oferta. Su primer nivel de soporte técnico estaría ubicado en los 10,800 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel y una resistencia técnica ubicada en los 11,500 pesos. En este periodo diario su tendencia continúa siendo bajista. La acción de Celsia con un nivel de soporte técnico diario ubicado en 4,000 pesos. Y una zona de resistencia demarcada en los 4,400 pesos. En este periodo de tiempo su tendencia continúa siendo bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria con un nivel de soporte ubicado en 5,500 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se ha convertido ahora en su zona de soporte técnico. En cuanto a su primera resistencia en este periodo de tiempo diario estaría ubicada en los 5,700 pesos. En este periodo diario continúa en su estructura alcista. Por su parte la acción de Canacol sin muchos cambios en el panorama técnico. Su primer soporte estaría ubicado en los 9,700 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una zona de resistencia técnica demarcada en los 10,600 pesos. En caso de ruptura de este nivel técnico la siguiente zona estaría cercana a los 11,000 pesos. En este periodo de tiempo su tendencia continúa siendo lateral. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria con un nivel de soporte ubicado en 28,800 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia ubicada en los 30,500 pesos. En este marco de tiempo continúa en su estructura bajista. La acción de Ecopetrol donde la oferta vuelve a retomar el control. Soporte técnico demarcada en 2,680 pesos. Y una zona de resistencia técnica ubicada en los 2,880 pesos. En este marco de tiempo continúa en su estructura alcista. La acción de ETB con una zona de soporte ubicada en 200 pesos. Recuerden que este nivel técnico es una zona de alto volumen a precio. Y un nivel de resistencia demarcada en los 210 pesos. Este nivel que establece el mercado en las últimas jornadas. Y que se ajusta al mismo tiempo a su promedio móvil de 40 días. En este periodo diario su tendencia continúa siendo bajista. La acción del Grupo Energía de Bogotá con una zona de soporte ubicada en 2,450 pesos. Y un nivel de resistencia cercano a los 2,600 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado al mismo tiempo a su línea de tendencia. En este periodo diario su tendencia permanece bajista. La acción del Grupo Bolívar que rompe su zona de soporte ubicada en 70,000 pesos. Su siguiente nivel técnico estaría ubicado en los 67,000 pesos. Lo que antes fue esta zona de resistencia se convertiría ahora en un nivel de soporte. Y ajustado al mismo tiempo a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su primera zona de resistencia en este periodo diario. Estaría ubicada en los 74,000 pesos. En este marco de tiempo continúa en su estructura bajista. La acción del Grupo Argos Ordinaria con una zona de soporte cercana a los 10,000 pesos. Este nivel que ya se ha conservado en varias ocasiones. Y una zona de resistencia técnica ubicada en los 10,800 pesos. En este periodo de tiempo su tendencia continúa siendo bajista. La acción del Grupo Avalo Ordinaria con un nivel de soporte cercano a los 1,000 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. Y una resistencia ubicada en los 1,150 pesos. En este periodo diario su tendencia permanece bajista. La acción del Grupo Sur Ordinaria con una zona de soporte ubicada en 18,500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia cercana a los 20,000 pesos. En este periodo de tiempo conserva un desplazamiento bajista. La acción de ISAC estaría elaborando velas tipo doji. Con un incremento en su volumen de transacciones. Soporte técnico cercano a los 22,000 pesos. Y un nivel de resistencia ubicado en los 24,000 pesos. En este periodo diario su tendencia continúa siendo alcista. La acción de Mineros elaborando velas tipo doji. Soporte ubicado en 3,950 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia técnica cercana a los 4,160 pesos. En este periodo de tiempo su tendencia permanece bajista. La acción del Grupo Nutresa con una zona de soporte ubicada en 21,400 pesos. Y una zona de resistencia cercana a los 23,000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y que ya se ajusta a su promedio móvil de 200 días. En este periodo diario su tendencia permanece bajista. La acción de Preferencia Laval. Que estaría elaborando velas tipo peonza. Resistencia técnica ubicada en 1,130 pesos. Y una zona de soporte cercana a los 1,050 pesos. En este periodo de tiempo su tendencia continúa siendo bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia con una zona de resistencia ubicada en 29,000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y ajustado al mismo tiempo a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su primera zona de soporte en este marco de tiempo estaría ubicada en los 26,500 pesos. En este periodo de tiempo su tendencia continúa siendo bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia con una zona de resistencia ubicada en 4,000 pesos. Y un soporte técnico demarcado en los 3,600 pesos. En este periodo de tiempo su tendencia permanece bajista. La acción de Preferencia Alcorfi colombiana con una zona de soporte ubicada en 22,600 pesos. Y un nivel de resistencia ubicado en los 24,500 pesos. Este nivel que establece el mercado en las últimas jornadas. Y ya muy cerca a su promedio móvil de 40 días. En este periodo de tiempo su tendencia permanece bajista. La acción de Preferencia Alba vivienda con una zona de soporte ubicada en 27,500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia ubicada en los 30,200 pesos. En este periodo de tiempo conserva un desplazamiento bajista. La acción de Preferencia Algrupo Argos con un nivel de soporte ubicado en 8,000 pesos. Y una zona de resistencia técnica ubicada en los 8,700 pesos. En este marco de tiempo continúa en su estructura bajista. La acción de Promigas con una zona de resistencia cercana a los 7,400 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. Y ya muy cerca a su promedio móvil de 200 días. Que es la línea de color azul. En cuanto a su primera zona de soporte en este marco de tiempo. Estaría ubicada en los 6,600 pesos. En este periodo de tiempo permanece en su estructura bajista. Finalizamos este recorrido técnico diario con la acción de Preferencia Algrupo Osura. Resistencia técnica cercana a los 17,400 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte técnico ubicado en los 16,500 pesos. En este periodo de tiempo conserva su estructura bajista. Esto es todo para el día de hoy. Y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co. Las chicas ware